Si para morir nacemos y la vida resplandece Esa flor nos pertenece y es para que la gocemos Absurdo es hundir los remos en la arena del desierto Sin poner al descubierto los secretos en que anida Solo será nuestra vida un triste pájaro muerto Un triste pájaro muerto tirado en la oscuridad Sin cielo, sin libertad, sin alas Ni rumbo cierto, somos un compás abierto A lo humano y lo divino y es preciso en el camino Hallar las mágicas frutas para descifrar las rutas De nuestro propio destino De nuestro propio destino nos corresponde ser dueños Y hay que hacer que ardan los leños Que en un feliz torbellino cunde ese fuego Y que el vino enardezca el pensamiento Que no haya sometimiento Que encadene nuestro ser Que nos embriague el placer De la vida en movimiento De la vida en movimiento De su ritmo Que nos cesa brota la humana certeza De un hondo instinto y redento Que contrae el abatimiento Y el injusto padecer Hacen del canto un poder Y en alquímica mudanza Convierte en música y danza Nuestra libertad de ser Viva que viva la vida Viva mientras la gozamos Que tiesos y boca arriba Pa' que la necesitamos Viva que tiempos Viva que tiempos Vamos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.